Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, hace un mes y tres días que comenzó el incendio de Doñana, del Parque Natural y su entorno, que ha carcinado o ha afectado a un total de 10.400 hectáreas. Hoy mi grupo y yo como diputada por Huelva le queríamos pedir una actuación real y eficiente. Le queríamos pedir en concreto que la declaración de la zona como zona catastrófica y la redacción de un real decreto de medidas urgentes para ayudar a la zona. Estamos hablando de salvar Doñana. Doñana es un lugar especial. Es ecosistema, es fauna, es flora, pero también es su gente. Hoy le pedimos que cumplan con su deber de gobernar para la gente. Ustedes nos tienen acostumbrados a que gobierna sobre todo para los suyos. Ayer lo vimos con las declaraciones de Rajoy ante la Audiencia Nacional, algo postornoso, y voy terminando ya. Y usted misma con Fertiberia, que tantos daños están causando con los fofollesos en Huelva. Hoy les pedimos que gobiernen para las familias que pasaban sus vacaciones en este camping emblemático y que además es un camping humilde, que permite que muchas familias humildes puedan tener vacaciones. Le estamos pidiendo ayuda para las 400 caravanas, y con esto termino ya de verdad, para las 400 caravanas que se han incendiado, para los más de 110 módulos que también se han incendiado, para las tiendas que también se han incendiado y para las casas de la zona de Moguer y Lepe que se han incendiado. Hoy, aquí y ahora, le estamos pidiendo un compromiso firme porque sabemos que el verano es proclive a los olvidos y lo que nos pide la gente de allí es que, por favor, no les olvidemos.